Bueno, acá tenemos al Goldfish Ojos de Burbuja ¿Qué por qué es muy característico este pez? Bueno, solamente míralo un poquito, un poquito nada más Y efectivamente, no tiene leta dorsal Ah, y también tiene unos sacos debajo de los ojos Y es que sí, es gracias a estos sacos que el pez obtiene su nombre Y además de esto, estos sacos lo hacen ser un poquito más torpe Y ser un poquito más frágil Bien, es con esto que ya nos deberíamos dar una idea de qué decoración le podemos meter al acuario Ya que si le metemos decoraciones con puntas o cosas que realmente puedan lastimar al pez Entonces vamos a tener un problema Pero bueno, ya realmente no hablemos tanto de los problemas que tiene este pez Porque pasemos a hablar de su historia, por ejemplo Su historia es bastante curiosa Ya que el Goldfish originalmente no se parecía a esto Realmente el Goldfish era así Es más, ni siquiera se llamaba Goldfish Es esto que estamos viendo Es una carpa común o una carpa europea Y fue gracias a la crianza A la selección artificial del hombre Que podemos tener razas hoy en día Por ejemplo, tenemos el Goldfish Sí, ojos de burbuja La bailarina El celestial que es bastante incómodo Hay muchísimas Está también el Koi El Ranchu El Cabeza de León Incluso Uno que probablemente ya ni se parezca a la carpa Pero que aún así sigue siendo descendiente de esta misma Es el pez telescopio Que este también es bastante curioso Hoy en día la gente considera mejores los ejemplares que no tienen ni rastro de la aleta dorsal Que es aquella aleta que está arribita En el pez no se ve porque directamente no la tiene Pero es esta, por si acaso Otra cosa que los diferencia de otros Goldfish Es que tienen una doble aleta caudal Los más comunes que te puedes encontrar van a ser de color naranja Pero también existen ejemplares de color negro Y hasta algunos que tienen blanco con naranja Blanco con negro Vienen en bastantes tonalidades En cuanto a su comportamiento Es un pez bastante tranquilo y social Y es por esto que es mejor mantener más dedos ejemplares en adelante Y además Estos tienen una característica bastante curiosa Y es que Si tienes mucha suerte El pez se puede llegar a reconocer a ti Y cada vez que vayas a darle comida El pez va a ir hacia ti Otra cosa que no sé si me haga falta mencionarla O bueno, dos cosas La primera Es que sí o sí necesitan estar en un tanque rectangular Por nada del mundo vayas a cometer el error De meterlo en una pecera de estas Que sufre O sea, de verdad Sufre bastante Y el segundo Es que necesita sí o sí aireador O sea, no sé de dónde salió el mito De que los goldfish no necesitan aireador Porque de verdad lo necesitan Y probablemente después de todo esto Te estés preguntando ¿Qué pasará si por casualidad Alguno de los sacos se le revienta? Ahora, si has preguntado ¿Qué es un goldfish que se ve cuando el eye se pone? Esto es lo que se veía? Y bueno, la respuesta es muy sencilla Y es absolutamente nada El saco afortunadamente se vuelve a regenerar Y podemos seguir como si no hubiera pasado nada Las diferencias entre macho y hembra Es que el macho Debajo de la aleta caudal Tendrá un punto blanco Y la hembra tendrá un punto naranja La temperatura en la que pueden vivir Es de 20 a 25 grados Bien, ahora lo más importante ¿Con qué peces podemos meter nuestros goldfish ojos de burbuja? Pues la verdad es que es más complicado de lo que parece Ya que al ser peces de nado tan lento Al meterlos con peces de nado rápido Esto le roban la comida Y les causan desnutrición Así que yo recomendaría Tal vez Otocinclus O ejemplares de esos mismos peces Que realmente no hay muchos más O sea, por ejemplo Yo tengo a los míos Los tengo con unos cetras Pero es mientras los cambio de acuario Porque realmente no es donde deberían estar Bueno, teniendo todo esto en cuenta Yo no se lo recomendaría a una persona Que esté iniciando apenas en el hobby Pero sí a una persona más experimentada Y que más o menos sepa los cuidados de este hermoso pez Y sin nada más que decir Ya está Esto fue Kory Exotics Y muchas gracias por ver